Por favor, solo... detente. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el Top 10 de peores películas de parodia. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, veremos las películas de parodia más espantosas, patéticas y aburridas que aparecieron en nuestras pantallas. Estas son las películas que intentaron burlarse de otras películas de hacer bromas a su costa, pero que terminaron siendo pedazos de basura sin ningún tipo de gracia. Número 10. Fifty Shades of Luck. Independientemente de tu opinión sobre la saga, Fifty Shades ha sido el asmerreír de todos en los últimos años. ¿Realmente necesitábamos una parodia de una película que nadie tomó en serio en primer lugar? Con Fifty Shades of Luck, Marlon Wayans intenta retomar sus días gloriosos de Scary Movie, pero esto no es, ni será, Scary Movie. Suponemos que el mensaje de empoderamiento femenino estuvo bien intencionado, pero la película está llena de bromas que provocan más perplejidad que carcajadas. También trae la típica ración de chistes racistas, sexuales y de muy mal gusto. Y por mayo, por supuesto, tenemos a Peking Duck, de la provincia de la China. Soy coreana. No me refrescó. Número 9. Leonard Part 6. ¡Va fácil, Monroe! Claro, esto no es lo peor que Bill Cosby ha hecho, pero sigue siendo muy malo. Leonard Part 6 es una parodia de espías salida de la mente del propio Cosby, quien produjo, conceptualizó y protagonizó la película. Fue una absoluta farsa y el propio Cosby le dijo a sus fans que ignorasen la película, ya que ni él mismo tenía ninguna fe en ella. El director Paul Weiland también repudió la película, calificándola como un error creado bajo el poder de Bill Cosby y la incapacidad de Weiland para argumentar mejor sus decisiones creativas. Las advertencias de Cosby resultaron ser un éxito, ya que la película fue un gran fracaso que rápidamente, y con razón, se desvaneció en la oscuridad. Número 8. Breaking Wind Antes de comenzar con nuestra crítica, sentémonos un segundo y pensemos en la existencia de una película titulada Breaking Wind. Sí, algo nos decía que no iba a ser de las buenas. Breaking Wind es una parodia de Twilight o Crepúsculo y sorprendentemente el reparto no es tan malo. La actriz que interpretó a Amy en The Walking Dead aparece aquí, al igual que el tipo duro favorito de todos, Danny Trejo. Aparte del casting, no hay ninguna cualidad remivible en esta película. No es solo patética y aburrida, sino que además es mezquina. Se burla directamente de los verdaderos fanáticos de Twilight y bromea continuamente con la idea del matrimonio homosexual. Es un desastre, se mire por donde se mire. Es realmente malo. Número 7. Scary Movie 5 La primera entrega de Scary Movie no fue mala y luego siguieron viniendo, y viniendo, y viniendo. Trece años después de la original, Dimension Films estrenó la quinta entrega de la serie y fue más terrible de lo que podíamos imaginar. Estoy muy hungry. ¿Es todo eso? La PR tiene un limpieza. Las veteranas de la serie, Anna Faris y Regina Hall, se quedaron fuera y su presencia se echó mucho de menos. Nadie en la película es particularmente divertido e incluso los chistes que aluden a películas como Inception, Black Swan o Mama sonaban anticuados. Parece que trece años de los mismos chistes les hubiesen quitado la gracia. Número 6. Vampire Suck Lo mejor que podemos decir sobre Vampire Suck es que Jem Prusk interpreta muy bien a Kristen Stewart. Vampire Suck es también una parodia de Twilight y es incluso peor que Breaking Wind. Esta película no contenía nada más que chistes vacíos de los típicos golpes en la cabeza y en la ingle. Las personas que se doblan de dolor tras ser golpeadas en la ingle pudieron haber sido graciosas hace como 5 mil años, pero esperábamos un poco más de una comedia actual. A pesar de haber sido destruida por la crítica, la película terminó recaudando 80 millones de dólares en taquilla, lo que prueba que sí existe una audiencia para este tipo de películas. Número 5. Date Movie A mediados de los años 2000, los cines estaban plagados de estas películas de parodia y cada una de ellas era un despropósito sin gracia. Date Movie quizás no sea tan mala como las otras, pero tampoco la confundas con una buena. Date Movie tiene un buen elenco que incluye a Alison Hannigan y Fred Willard, pero sus talentos están completamente desperdiciados en un guión donde las bromas de baño y los disfraces de gordas son divertidos. Date Movie no es más que una máquina de referencias a la cultura pop y es terriblemente mala para ello. Número 4. Meet the Spartans Puede que Meet the Spartans no tenga la palabra movie en su título, pero viene del mismo equipo de dirección de Jason Friedberg y Aaron Seltzer y es tan mala como el resto de sus películas. Como puedes imaginar, Meet the Spartans es una sátira de 300 de Zack Snyder y además viene cargada de chistes predecibles sobre homosexuales, referencias anticuadas a la cultura pop y el humor corporal más tonto que puedas imaginar. Al igual que Date Movie, Meet the Spartans también contenía menos chistes y más referencias aleatorias a la cultura pop, como si nosotros reconociendo la referencia fuese lo divertido. No creemos que sepan cómo funciona la comedia. Número 3. Epic Movie Epic Movie es el intento de Friedberg y Seltzer de satirizar varias películas épicas como The Chronicles of Narnia y X-Men. Sabes exactamente lo que verás simplemente leyendo su eslogan que dice con orgullo, Sabemos que es grande. Lo medimos. El resto de la película sigue este ejemplo ya que está llena de humor infantil que solo un niño de 12 años podría encontrar divertido. Y decimos podría porque incluso eso es una exageración. Epic Movie fue una de las primeras entregas de la saga de las películas que incluían la palabra movie dentro de su título, pero su recaudación en taquilla de 86 millones de dólares aseguró que hubiese muchas más en los años siguientes. ¡Hurra! Número 2. The Starving Games Para The Starving Games Friedberg y Seltzer intentaron abordar Lo adivinaste The Hunger Games. Como sus trabajos anteriores esta es una película llena de referencias completamente aleatorias a la cultura pop, violencia cómica y penosos intentos de sátira. Sin embargo, a diferencia de sus trabajos anteriores no hay ninguna estrella de la cual hablar aquí. Hasta la vista, baby. Yippie-ki-yay. Dumb it, I don't have a catch fries. Considerando que antes consiguieron a Fred Willard, Allison Hannigan y Carl Penn, en The Starving Games no hay nadie que pueda siquiera intentar desviar tu atención de los chistes malos que no paran de suceder en pantalla. Y por otra parte, no hay absolutamente nada que salve a esta juvenil, grosera y rancia excusa de película. Estoy en el cake. Número 1 Disaster Movie Vale, creemos que ya lo habrás entendido. Las películas de Friedberg y Seltzer son malas y están repletas de chistes horribles que no le harían gracia ni a un niño inmaduro. Pero Disaster Movie está a otro nivel. Como te puedes imaginar, la película es un conglomerado de varias películas de catástrofes y desastres. Pero a diferencia de las buenas parodias, esta no tiene nada que decir sobre el género al que está parodiando. ¡Mirá! 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 ¡Es un cabello de cabello! Fue considerada la peor película del equipo hasta la fecha y a diferencia de sus trabajos anteriores, no tuvo un buen rendimiento en taquilla. Lo que demuestra que incluso los fanáticos más devotos del dúo ya estaban hartos de su sentido del humor alatorio, ofensivo e infantil. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días.